Cierto que hay muchas cosas que se pueden olvidar Pero algunas son alturas y otras son cosas nomás No eches en la maleta, lo que no vayas a usar Son más largos los caminos para el que va a cargar de bar Ahora que somos hitos y ya pintás como el que va No camines nunca del grito aunque no tengas pa' fumar Y si sentís tristeza cuando mires para atrás No te olvides que el camino pa'l que viene y pa'l que va No te olvides del pago, si te vas pa' la strad Cuánto y mal lejos te va a llamar, te tenés que acordar Y si sentís tristeza cuando mires para atrás No te olvides que el camino pa'l que viene y pa'l que va No te olvides del pago, si te vas pa' la strad Cuánto y mal lejos te va a llamar, te tenés que acordar Cuánto y mal lejos te va a llamar, te tenés que acordar Cuánto y mal lejos te va a llamar, te tenés que acordar Bueno, muchísimas gracias, nos vemos mañana